Bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favorito somos red viral méxico el deporte de luto triste final pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones ya que me apoyes con un gran like ensayó un reto viral y terminó de una peor y triste manera una peligrosa práctica que terminó de una manera muy triste la madre de una joven anunció los riesgos de este reto viral la joven deportista bruce ryan murió a los 16 años y su mamá dejó entrever que la causa de su fallecimiento tiene que ver con un peligroso reto viral la mamá de la joven la encontró sin vida en su habitación boca abajo y tendida en su cama la deportista tenía en su mano una lata de un desodorante en aerosol y un paño de cocina la investigación apuntó a que la adolescente había practicado grooming un desafío viral popular en tiktok que consiste en inhalar los vapores del desodorante a partir de ello su madre and ryan busca generar conciencia sobre el peligro de ese reto y compartió los detalles del fallecimiento para advertir a otros padres me despierto pienso en ella me acuesto y pienso en ella y deseas deseas pero simplemente no puedes señaló la mujer quien añadió cada día es una pesadilla era una chica hermosa con un corazón de oro a quien extrañamos mucho describió la mamá para luego agregar y estaría absolutamente devastada al saber el impacto negativo que tuvo en tantas personas a partir de su muerte respecto a la investigación las pericias forenses determinaron que brooke murió por un síndrome de muerte súbita por inhalación lamentamos su pérdida hemos llegado al final de este vídeo pero tu opinión es lo más importante para nosotros quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que esté notificado o notificada de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima